Ahí está, que está todo muerto Hoy me vais a ver quemado vivo ¿Qué? Rabia, una serie de influencers donde nos encierran a 14 de nosotros en un castillo Y dos de nosotros son las bestias Las cuales van a intentar matar a absolutamente todo el resto Gente como Ángela Marmor, Animalice, Alex, Attack, Paul Ferrer Y absolutamente un montonazo de más de influencers Se ha liado pardísima Y pues yo he acabado bastante, pero que bastante mal En esta prueba nos jugábamos la muerte entre todos estos influencers Así que vamos a ver lo que pasa porque la verdad es que no es nada gracioso Buah, estoy nervioso El cremio de asesinos ha denado el castillo de dagas ocultas Son muy útiles para las traiciones de palacio Básicamente nos metieron un montonazo, pero con un montonazo de dagas en el castillo Y el equipo que consiguiese menos dagas iba directamente al conclave Que era para morir Os dividiréis por casa Entre buscadores y estrategas Los buscadores buscarán dagas por el castillo Y se las entregarán al estratega El estratega subirá lo más alto, de lo más alto Es decir, básicamente yo como iba con Alex, porque esto se dividía en equipos de dos Uno de nosotros iba a tener que buscar las dagas por absolutamente todo el castillo Para dárselas al que escalaba y el que escalaba clavaba la daga en una especie de bandera para mandar a otro equipo al conclave Bueno, ya lo veréis porque esto es muy pero que muy interesante y muy gracioso, sobre todo cuando yo empiezo a buscar las dagas Se ve tensión, se ve tensión, se ve tensión Pero Alex, que de las dagas que yo voy a encontrarnos a las claves a un buen equipo Porque ya sabes que aquí vamos a ganar Vaya responsabilidad que más dejó Obviamente que vamos a ganar yo y Alex es en plan Nosotros no íbamos a ir al conclave ni de coña porque es que nosotros no queríamos morir Madre mía, es que no nos dejan ver ni rabia tranquilos, de verdad Bueno, vamos a seguir porque esto da muy pero que muy mal rollo Tres, dos, uno Y aquí ya me dispongo a correr por ahí Ángela, Artha, Attack y Jordi buscando las dagas mientras que animalice Alex segura, Ona y Guillem se ponen a escalar la torre Ahí está Jordi básicamente buscando las dagas Animalice escalando la torre Ahí está por la izquierda Alex, así es animalice Ahí está mi batido de equipo, ojo Que primero llega, animalice Animalice llega al primero Alex llega al segundo, pero bueno, lo ha escalar ¿Cómo que no ha ganado Alex animalice? No lo sé, mira, pobre Ona Ahí está subiendo Ona y Guillem Guillem bastante, bastante sufriendo A Ona se complica, eh Ojo, llega ahora Ángela buscando, a ver si encuentra alguna daga Y Ángela como es la buscadora más máquina Encuentra una daga que está justamente ahí Ángela La hecha, 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 hecha Arriba Ángela Vamos Pero no tenemos, o sea, realmente no tenemos que ir con Ángela Porque Ángela es nuestro enemigo, pero bueno, no pasa nada Tenía que poner la daga en el cubo que le bajaba su compañero desde la torre Ahí vemos a Ángela poniendo la daga justamente ahí Para que la suba animalice y clave la daga en el estandarte de otro equipo Ahí estoy yo Súper nervioso, no sabía dónde estaba Flipando Y, y encontró una daga ¡Bien! ¡Bien! No esperaba un menos Encontramos una daga y nos vamos corriendo rapidísimamente hacia la torre de la victoria Para darle mi primera daga a Ángela para que se la clave Y ya está Atac buscando dagas De momento no está encontrando absolutamente ninguna Corriendo por absolutamente todo el castillo Animalice que va también subiendo cosas Clavando la daga en el primer estandarte Se ha quedado la cosa bastante tensa, eh Yo tengo una pregunta ¿No sería más interesante haber cogido dos o tres dagas y haberlas entregado? No, porque no se podía, porque claro Bueno, es una historia muy larga Pero básicamente teníamos que clavar daga por daga Porque si no el otro equipo se nos comía el terreno super mega ultra rápido Tiene sentido, tiene sentido Y en casa, chavales, es que ya y Alex ganamos la prueba Y ahí está Alex Clavar la última daga en el estandarte de nuestros enemigos La cosa es, ¿quién perdió la prueba? Ahora lo verás Ahí está Alex Con esto se cierra con sal, se acabó ¡Pah! Perfecto Y nosotros a la torrecita de la victoria Nos salimos ahí Hostia, bailecito y todo percivalito Hombre, yo me salvo y me voy tranquilamente a la torre de la victoria a chilearme Mientras que los demás se están matando ahí en el conclave, votando A ver quién muere, quién no muere ¿Qué cara de Alex de malo, eh? Sí, sí, lo he matado A ver, es lo que hay Aquí hay que matar Lo peor de todo es que es lo que va a pasar ahora mismo Porque es que nos acusa a todo el mundo de ser los malos De que como nosotros somos los asesinos Nos hemos salvado, segundo conclave Al que ya nos vamos No sé cómo se van a tomar el resto de los compañeros esto A ver, no pueden sopechar de nosotros porque no hemos ido Porque ellos no nos han votado Claro, es que si han perdido ellos, no es nuestra culpa Estoy un poco rayado Es que, claro, no me da tiempo hablarlo contigo Porque estábamos a 22 metros de distancia Pero en el último momento O sea, cuando estábamos a punto de ganar He estado a nada de clavar la alaga en nuestra propia casa Uy, Alex Entiendo lo que quiere hacer, Alex Porque es que, hombre, es sospechoso que ganen todas las pruebas Huele un poco rarillo Yo entiendo lo que quiere hacer, Alex Huele raro la zona Porque, claro, nosotros siempre estábamos en la torre de la victoria Súper tranquilos Claro Los demás se están matando por ahí Sí, pero es normal O sea No, era un autosabotaje Y entiendo lo que quiere decir Pero hubiera sido peor, yo creo A ver Yo es que me gustaría haber ido a un conclave Pero creo que si yo y Alex hubiésemos ido a un conclave Posiblemente nos hubieran matado Porque nosotros éramos entre las parejas más fuertes Y más sospechoso también Claro, ahí está Todo el mundo sospechaba de nosotros Porque nosotros no haríamos absolutamente nada Solamente queríamos estar en la torre de la victoria ¡Mundo pelota! Este es el segundo conclave que nos perdemos No hacemos nada, macho Estamos ahí en la torre de la victoria secos Yo creo que tenemos muchísimas cosas que decir Y nuestro voto sería muy importante Pero, claro, no lo he hablado contigo O sea, tú cómo relacionarías si de repente te digo que no Que es que he saboteado la prueba Y vamos al conclave A ver, sinceramente yo lo que te diré Esto es un poco locura Que no sé si lo más adecuado es que estemos aquí o que estemos allí No lo sé, Alex Lo único que sé es que... Que en el conclave se va a liar No sé a quién van a matar Pero nosotros estamos vivos Eso es lo... Hombre, eso es lo máximo Es importante, Alex quería irse al conclave Yo no quería irme al conclave ¿Por qué te vas a jugar que te maten ahí? Yo solo digo que fui al primer conclave Y último porque me mataron ahí Sí, es que a Naka lo matan en el primer conclave Vosotros queréis ir al máximo igual Voy a querer ir a un maldito conclave En vez de estar tranquilamente en la torrecita de la victoria Con un poquito de chimenea tranquilísimo En medio de un castillo donde no hay absolutamente nada Pues no, obviamente no quiero morir, pero bueno Que Alex y Artán no hayan pisado ningún conclave Me parece que no hayan sus pisos Esta pareja es muy fuerte ¡Ey! ¡Se ha de falta! ¡Se ha de falta! ¡Ey! ¡Aprende fue a Naka! ¡Aprende fue a Naka! ¡Aprende fue a Naka! ¡Aprende fue a Naka! ¡Jordi controla, eh! ¡Jordi controla, eh! ¡Jordi! ¡Jordi, claro! Una Naka rápido ¡Jordi no busca bien las dagas! Pues pierden, es normal Yo también perdí la prueba No, pero yo entiendo la envidia Pero, hombre, por favor Eso que lo piensa ya está Que se lo calle Era muy mal ahí Tranquilamente en el conclave Matándose ¡Anda! Y Maximus Squad Antes de seguir con la siguiente escena Que creéis que es una de las más épicas de la serie Vosotros no lo habéis visto Pero básicamente ¡Me comiendo en un maldito caballero medio alto! ¡Una maldita espada! Y empiezo a pegarme contra una infratera Que estoy 100% seguro Que cuando estáis ¡Te quiero! Muy bien, suscribiros a Naka Que es totalmente gratis Maximus Squad Para estar atentos a absolutamente Todas las locuras que subimos al canal Sobre todo el contenido super mega ultra interesante ¡Pum! 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 Suscribiros Dadle un pedazo a like Y ya sabéis Harta moda.com para la primera día Y ya se ha sido un montonazo de camisetas Aquí todos los chavales Con las camisetas Que sí, sudateras Muy próximamente Vienen muchísimas Pero con muchísimas, muchísimas más cosas Y todo esto lo tenéis en la primera línea de la descripción Quiere decir que han dicho que la semana que viene Viene ola de frío, chicos No penséis que porque haga sol Va a hacer sol Hasta el 40 de mayo No te quites el sallo Ahí está Lo decía su madre Tenéis que hacerle caso a su madre Porque la madre nunca se equivoca Lo tenéis en la primera línea de descripción Un montonazo de ropa De libros De sudateras De cor... ¡Uf! Vamos Todo lo que imagináis No quita absolutamente nada de tiempo Así que vamos a ver la cosa prácticamente Va a ser pica de toda la serie ¡Uf! ¡Uf! ¡Animaláis! ¡Animalíce contra harta espadazos! ¡Venga! ¡Qué caer, no, no! ¿Qué hacéis? Pues vamos a matarnos espadazos Quiero clavarle esa maldita espada Hasta el maldito fondo Y contarle todo lo que es eso ¡Uf! ¡Es un monton, es metal! ¡Cállase de lo calga, eh! Son de verdad, son de verdad espadas, eh Animalíce Te iba a clavar absolutamente todo Vamos, toda la espada Vamos, quería matarle Quería cortarle la mano Quería cortarle la cabeza Porque es un maldito traidor Ya lo veréis en la serie Pero es un maldito traidor ¿Cómo se va a ayudar? Le clava una espada a Animalícee y se lo carga, tío Ahí está No, no, realmente va a licuarme bien Porque dice Se lo deja harta que estoy seguro que puede Le saca un montonazo la espada a Animalícee Y yo luchando hasta el maldito último segundo ¡Ahí está! ¡Muy a favor de la espada! Porque la verdad es que pesaba muchísimo la espada En plan, pesaba un montonazo, eh Claro, piensa que antes estaban entrenados Tú es la primera vez que cogeas una espada Claro, ¿de dónde voy a sacar yo una maldita espada en mi casa? Que pesaba, no sé, 30, 40, 50 kilos Una locura Pero bueno, mi misión aquí era Clavarle la espada a Animalícee Porque yo tenía que sobrevivir Es la supervivencia humana Lo siento muchísimo, Animalícee Y lo voy a conseguir, hombre Que sí lo voy a conseguir ¡Alta! ¡Es mi reina! ¡Es mis nalmas! ¡Alta! Está espadao, eh Hombre, está espadao al rey bufón Está jodido, eh El rey bufón ha venido enfadado, eh El rey bufón es básicamente el tío Que... Pues el malo El malo El malo de toda la película Y por mucho que me guste esto Ahí dejo la espada Vuestro estilo se decidirá en un conclave ¿Cómo? ¿Cómo que otro conclave? Pero si, si Como dos parejas Las presas son más sabrosas Cuando aún tienen esperanza Que se desate el reino Vale, le voy a decir a la gente Que dejen comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Arta y Alex? ¿O Ángela y Animaliza? A ver, eso es una duda mala No, Nacar Yo creo que la gente confía Pero a lo mejor tú eres una bestia Nacar ¿Cómo voy a ser yo la bestia? No se sabe, eh ¿Qué? Eh, chavales Cosas rarillas No sé, no sé No lo he visto aún No lo he visto Nacar, en serio, tío Vas a ser así de rata ¡Rata! Yo solo sé ¡Rata! Yo me voy de aquí ¡Rata! Yo me voy de aquí No, no, no A ver, rabia es un juego Pensando que tú eras mi amigo Me estás culpando A ver, tú me dejas te morir En un conclave A ver, mentira ¡Vámonos! ¡Mentira con China! ¡Vámonos! ¡Mentira con China! 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 Realmente harta Todo el mundo lo sabe Dos no se pelean Si uno no quiere Y Animaliza parecía Que se está defendiendo Y tú atacando Entonces ¿Qué dices? Anda, becayo Cállate, becayo Cállate, becayo Y vamos a ver Si yo era la bestia O no era la bestia Y te voy a demostrar Que yo soy un maldito inocente Siempre digo la verdad Yo soy un maldito inocente A ver, yo te creo Yo no he dicho que no te crea El problema es que, claro Soy sospechoso Soy inocente Inocente Punto y pelota Así que vamos a ver La escena Donde, chavales Eh... ¡Me voy al cielo! Ahí está el castillo de noche Todo el... Vamos, el rey bufón chillando Nosotros estamos flipando Porque Esto es muy duro, eh ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ahora que está todo muerto! Espero que fuera la bestia Porque si han acabado contigo No lo eras En un palo Atados en medio de la noche Cuando todos nuestros compañeros Influencers Habían muerto Todos estaban enterrados Bajo tierra Y solamente quedábamos Yo, Alex Que estábamos atados A un maldito palo Sin poder salir Y otros dos Influencers Que eran Las bestias Esos dos Influencers Nos han matado En la serie Así que Vamos a ver Como morimos Porque es bastante gracioso ¿Cómo? Están tapando a las bestias ¡CREINARES! ¡SÉQUÉNOS DE AQUÍ! Aquí estamos Básicamente Flipando Porque Habíamos visto Quienes eran las bestias Quienes nos iban a asesinar Porque fijaros Que llevan ahora mismo Palos con fuego Que van a poner aquí Para quemarnos VIVOS Que parecemos literalmente Cerdos atados a un palo Que nos están cocinando Vivos A fuego ardiente Que sepas que va a haber una venganza En la siguiente partida Te lo juro ¡Esto no va a quedar así! Tío, ¿por qué te ensuas? ¡Esto va a tener consecuencias! ¡Ríete, ríete! ¡Ya lo esperamos! Aquí estamos hablando Con las bestias ¡Venga, que espera! ¡Están disfrutando! Y ya sabíamos Que nosotros Íbamos a morir ¡Pierdes una chica, eh! Tiene pelo largo, eh! Sí, tiene pelo largo Es la única pista Que os vamos a dar ¿Una chica o un chico? No Es una chica Yo simplemente Puede llevar una peluca Puede llevar una peluca Una chica 100% Pero bueno, ahora veréis Lo que nos hace Esta maldita chica ¡Ahí viene el rey bufón! ¡Súper contento! Aquí estábamos súper desesperados Que nuestra venganza Se servirá En un plato frío ¡Por lo menos os lo esperéis! Yo ahí estaba Enfadadísimo A ver, normal Ibas a morir, ¿sabes? Cuando a mí me estaban a punto de matar Pues yo también estaba rey Estaba enfadadísimo 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 Porque había visto La cara de las bestias Y estaba Vamos, que me sentía traicionado Tú desde el principio ¿Te pensabas que esas eran las bestias O te sorprendió? Yo sabía que esa chica Desde un principio Era la bestia De hecho yo estaba chinchándola todo el día Pero bueno Vamos a ver cómo morimos Que sepas que hay una cosa Que me hace muy feliz Y esa es que nos vamos muy pronto ¡Vamos en la próxima rabia! ¡Válgame! 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 ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Nos están quemando vivos! 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 ¡Y fuera! ¡Muertos! 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 ¡Por la maldición de rabia! ¡Qué asco! Están encerrados en el juego como yo eh Estoy ya vamos Sí estamos encerrados en la maldición Estoy ya vamos ¡Harto! ¡Está harto de que le maten todo el maldito rato! ¡Soy inocente! Soy inocente y todo el rato me están matando tío Así que Maximo Squad vais a tener absolutamente todos los capítulos de rabia Vais a flipar con quién son las bestias Cuando tenéis en la primera línea de la descripción Ir a verlo porque la verdad es que es una serie de televisión super mega ultra chula Yo al menos me la he pasado super mega ultra bien Rodando Y bueno mi morta ha sido guapa ¿no? Sí la verdad que sí La verdad que está guapa Solo te ha faltado dar vueltas así cuando te estás cocinando A ver ya pero es que la verdad es que el sentimiento ese de que hay fueguillo Obviamente no me ha quemado vivo porque aquí es toda una serie de televisión Pero bueno Maximo Squad muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Espero que les haya encantado por cierto Ari no ha vuelto desde ayer ¿Cómo que no ha vuelto desde ayer? No se fue y bueno la Maximo Squad lo sabía y bueno pues eso Que Ari está desaparecida otra vez Así que vamos a dejar este pedazo de vídeo justamente por aquí Espero que os haya encantado muchísimo Espero que les haya gustado muchísimo muchísimo a la serie Que deis un pedazo de like a este pedazo de vídeo Que os suscribáis al canal Y como siempre digo yo soy Artai Vive el máximo Chau Chau